Bienvenidos, bienvenidos, ¿qué tal a este programa que se llama Lático de Pepe? Soy vuestro amigo y servidor, Pepe Forte, y hoy, señores, hoy es 13 de marzo, una fecha en la historia de Cuba que tiene lugar, y me refiero al 13 de marzo del año 1957, el asalto o el ataque al Palacio Presidencial de Cuba por parte de un grupo insurrecto llamado el Directorio Revolucionario, y el propósito de la acción era matar a Batista allí en el edificio, por ejemplo, Batista, que era quien en ese momento, quien gobernaba Cuba en aquel momento, y que para la gente más joven que mira este programa tanto dentro de Cuba como fuera, incluso para la gente de mi generación, muchos de los cuales no habíamos nacido todavía, o éramos niños, o estábamos por nacer, yo viejo, yo nací en septiembre de ese mismo año 57, y la idea es que Batista, de acuerdo con lo que se dice, era un gobernante escurio, porque había dado un golpe de Estado antes, el día 10 de marzo del año 1952, y por eso es la definición de dictador, pero a estas generaciones que cito, incluida la mía, a estas generaciones de esta Cuba comunista, que cumplió 65 años, ya este año ahora, que cuentan la historia de su manera, o sea, en mejor de los casos, cuentan la historia de su manera, porque generalmente hay muchas historias de las cuales ni siquiera cuentan nada, bueno, para muchas de estas generaciones, en este momento que te digo, el día 13 de marzo del año 1957, Batista era presidente, porque había observado elecciones en el año 54, que si está la historia, que si la oposición no se presentó, que no sé qué, pero hizo elecciones y las ganó, así que por tanto, tenemos que tener en cuenta que bueno, sí, por lo menos Batista era presidente en ese momento, pero la cosa es que se produce este asalto a Palacio con propósitos diáfanos y confesos de magnicidio, lo que pasa es que fracasó, y por eso lo cito hoy, que es un tema, el tema del ataque, el asalto a Palacio Presidencial, es un tema que de largo ustedes me han venido pidiendo que yo aborde en este programa, como suceso histórico, que lo explique, que no solamente que lo explique, sino que gracias a la suerte que tiene este programa, que tiene una audiencia espectacular, que sabe muchísimo, y ustedes saben que puntualmente incluso tenemos seguidores que son una maravilla, con los cuales yo cuento y siempre me apoyo con ellos, bueno, haríamos en conjunto, ustedes y esos seguidores y este servidor, haríamos un programa dedicado precisamente a través de las llamadas telefónicas, y a través del chat, un programa dedicado a este suceso histórico, sin embargo, en esta ocasión, a tenor de esta fecha aniversario, aunque no precisamente es redondo, sin embargo, no vamos a abordar el tema diametralmente, sino tangencialmente, porque en vez de ocuparnos del asalto o el ataque a Palacio, ¿qué te parece si lo hacemos el año que viene? Hoy, en vez de hacer, de abordar la historia del asalto a Palacio, hoy lo que tenemos, y ahí está, aparece ya en el banner, en la parte baja, en el subtítulo, que la directora gentilmente ha colocado ahí, señores, lo que tenemos aquí hoy, lo que vamos a abordar aquí es la historia, la historia del Palacio Presidencial, así que los complazco, porque ustedes también durante mucho tiempo me han estado pidiendo que les cuente la historia del Palacio Presidencial, así que te complazco en esta ocasión, con la historia, con los detalles del Palacio Presidencial de Cuba, que muchos de ustedes saben, ya no lo es, porque ahí lo que es, otra cosa, y por otro lado, verás cómo aquí hoy, vas a ver cómo con la historia, cómo tampoco fue el primer Palacio Presidencial de la extinta Cuba republicana, convertida lamentablemente en tiranía, desde el día primero de enero de la año 2019. Así que, hoy, señores, bienvenidos, hoy nos vamos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de lo que tú, si tú quieres considerar un nuevo episodio, un nuevo episodio de una serie, ok, fine, a mí me parece muy bien, porque es eso mismo, y me refiero a que indistintamente en el ático de Pepe, tanto en la radio como aquí en YouTube, hemos venido, creo que más aquí, incluso que en la radio, va a ser que el programa de radio durante 10 años, o tantas veces lo hizo, pero yo creo que, yo creo que realmente, más aquí en YouTube, hemos venido paseando, hemos venido abordando, contando la historia, y las características de edificios, de edificaciones de Cuba, edificios o inmuebles o construcciones, de una diversidad de aplicaciones, o sea, teatros, hoteles, hospitales, casas de gobierno, plazas, parques, monumentos, aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de ómnibus, e incluso, tiendas famosas de La Habana, y por si fuera poco, hasta manicomios, de donde yo una vez me escapé, y hoy, mis queridos amigos, hoy nos vamos justo a eso, no, no al manicomio, nos vamos a el Palacio Presidencial, y te voy a complacer con este edificio que me has pedido, y este edificio de turno es el Palacio Presidencial de La Habana, una pieza física, arquitectónica, de carácter ejecutivo, que nada dice para las jóvenes generaciones de Cuba, porque nunca la han conocido como tal, o sea, que nunca la han visto como el reciento que acoge al presidente de la nación, sino que lo que hoy hay allí es un museo, es un museo de esos que algún día, y yo pienso que va a ser más pronto que tarde, removeremos de ahí. Sí, lo que se encuentra hoy allí es el llamado Museo de la Revolución, el día que la revolución caiga y la revolución va a caer viejo. Ya lo verás, aunque tú no lo creas, aunque creas que no es posible, aunque te parezca que falta mucho, no, eso va a pasar y va a pasar pronto, y cuando eso pase, mira, yo te tengo una propuesta para ese museo. No, yo no te propongo, como está pasando aquí lamentablemente en Estados Unidos, con el movimiento de la llamada History or Culture Canceling, que lo que está haciendo es que está borrando de la historia de la nación lo que penosamente alguna gente interpreta como un pasado ofensivo al presente. No, aunque a ti te parezca que en el caso del desplome de la revolución maledictiana, a ti te parezca justo, y acaso lo sea, te parezca justo que pudiésemos o deberíamos aplicar el mismo criterio de la cancelación de la cultura al Museo de la Revolución y entonces disolverlo, clausurarlo, cerrarlo, y parecería justo hacerlo, porque eso mismo fue lo que la misma revolución maledictiana ha hecho con la historia de la Cuba republicana, que a lo largo de 65 años han venido arriendo, desapareciendo la historia de la Cuba republicana. No, yo creo que realmente que esta tragedia de alguna manera es conveniente recordarla para que cuando termine nos quede con una lección de vida, nos quede con una suerte de dolorosa moraleja para que no volvamos a caer en ella y por eso creo que aunque nos repugne sería bueno, aunque con acaso una nota al pie como los asteriscos en la parte baja de las páginas de algunos libros que añade una explicación o una ampliación, yo creo que sería bueno dejar constancia de las cosas de la revolución castrocanalista y por eso es que respecto al museo de la revolución te tengo una propuesta, te tengo una propuesta que puede ser incluso muy divertida, además una propuesta adecuada, porque mi idea no es cerrar el museo de la revolución, sino mudarlo para Cayo Cruz, para el vertedero, para el hediondo basurero de La Habana que ha estado toda la vida ahí, yo no sé ahora hasta que me fui de Cuba a un ladito de la bahía, ¿qué te parece? Me parece muy coherente, me parece muy conveniente porque luego, si una vez que está instalado, el museo de la revolución al lado de Cayo Cruz, ahí con el basurero en el mismísimo patio, si de pronto te parece que una pieza de la exhibición del museo, una vitrina, una cabezona, lo que fuese, te parece que es intolerable, mira, ¡fuá! con tirarlo por la ventana me parece que tienes, así que bueno, dicho esto señores, después de esta digresión humorística, si tú quieres, vamos al tema y de nuevo insisto y especifico que mucha gente joven que me sigue lo mismo en el exilio que los que están mirando o los que me escuchan mi programa de Radio Miami, lo mismo que aquí en este programa de YouTube y sobre todo, yo diría que más en mi programa de YouTube que es donde más me siguen dentro de Cuba, lo que ustedes o para ustedes es el Museo de la Revolución y acaso piensan que siempre ha sido eso que porque es lo que ha pasado durante tanto tiempo, no, eso no, eso no era el Museo de la Revolución, señores, mis queridos amigos, eso era el Palacio Presidencial de Cuba y lo fue aún en los primeros momentos tras el año 59. Lo que pasa es que incluso ni siquiera el edificio se ve bien. ¿Por qué? Porque enfrente, tú sabes que lo que le metieron en La Habana, en La Habana es lo que le llaman a esto burlescamente la juguetería del FIFO, que es esta plaza que está frente al edificio y que le dicen la juguetería del FIDE porque es lo que parece, es como una suerte para los que me están mirando aquí en Estados Unidos, es como el Toysaros maledictiano, ya Toysaros creo que no existe porque ahí está el barquito del Granma con los zapaticos de rosa, está encapullado una cristalera. Además, oye, qué locura, ustedes, la gente joven no lo vieron, pero yo sí, yo vi cuando encapsularon el Granma ahí, yo vi el entierro del Granma, señores, al Granma lo trajeron por toda la calle despacito con la canción de Luis Fonsi y los comunistas llorando en marcha detrás, qué locura, detrás del Granma ahí caminando ahí y hasta que lo metieron en esa vitrina, qué locura y además está el camioncito del asalto a Palacio, hay una tanqueta, hay otro carrito, hay un avioncito, hay un no sé qué, esto parece una juguetería con una cacharrería, ok, el edificio que está detrás de esa cacharrería fue lo que fue originalmente el Palacio Presidencial donde tenía sus oficinas el presidente de turno de la nación que fue concebido para eso, o sea, es como la Casa Blanca cubana o como la Casa Rosada cubana o como el Palacio de la Moncloa cubano o como el Palacio de la Moneda cubano, te digo esto para hacer algunas equivalencias con casas ejecutivas presidenciales del planeta y funcionó como tal incluso, repito, aún en los primeros meses de la revolución del 59, o sea, en el 59 que fue solamente por un ratico porque ahí estuvo Rutia, que fue el primer presidente que tuvo la revolución maledictiana, no fue maledicto, ni fue el segundísimo, ni fue el sin hogar Canel, y ahí precisamente ahí Urrutia, de ahí precisamente lo sacó el propio Fidel Castro, programa que mis seguidores de YouTube vieron aquí, aquí hicimos un programa dedicado precisamente al programa de Urrutia en que yo conté toda esta historia, pero hoy no, hoy lo que te voy a contar es, por supuesto, que a Urrutia y lo que pasó, lo que pasó en el Palacio Presidencial, vamos más adelante porque claro, cronológicamente sería hacia el final del programa, pero otra vez hoy vamos a contarte esa historia acá porque hoy lo que te voy a contar es, repito, la historia del Palacio Presidencial cubano, te voy a contar por qué se hizo, cuándo se hizo, quién lo estrenó, cuáles son sus características, así que vengamos ahora, mis queridos amigos, vengamos ahora primero a su ubicación geográfica, incluso hoy, hoy cuando está ahí lo que se encuentra el Museo de la Robo Invención, de la Robo Invención, acabo de inventar ahora, la Robo Invención maledictiana antes que, como propuse, lo mudemos para Cayo Cruz. El Palacio Presidencial como inmueble está en la manzana comprendida entre las calles Refugio, Colón, Tulueta y Monserrate. La dirección oficial es Refugio número uno y miraba a lo que había sido el Parque Sayas, el Parque Sayas que, por cierto, yo te voy a hablar más adelante en el transcurso del programa porque el Parque Sayas merecería un programa aparte o si quizás le dedico un programa más adelante, no sé, en el transcurso de la conversación por inspiración vamos a ver qué vamos a hacer con el Parque Sayas, pero Parque Sayas tú vas a ver que lo tenemos que mencionar acá. Parque Sayas en el Parque Sayas es donde está ahora la juguetería. Geográfica y urbanísticamente hablando respecto de La Habana el Palacio cae o caía ya en lo que se llamaba La Habana Extramuros o sea que está en la parte de más allá de lo que habían sido de lo que habían sido las murallas de La Habana fuera de las murallas de la época colonial murallas que para la época de la construcción del edificio ya habían sido demolidas las murallas de La Habana ustedes saben que fueron demolidas por orden real en el año 1863 aunque como sabemos quedan todavía a modo de recuerdo histórico quedan unas secciones como el caso del muro de Berlín en Alemania quedan algunos segmentos aunque claro moralmente las murallas de La Habana colonial no hacen silueta con el ominoso muro de Berlín la verdad pero no podemos confundir un palacio ahora también debo decirte esto aquí ahora no podemos confundir un palacio presidencial con un ayuntamiento o también conocido ayuntamiento como se le dice también casa consistorial digo esto porque el origen del edificio como verás fue ese el de ayuntamiento pero no el ayuntamiento o un ayuntamiento es antes que referir físicamente un ayuntamiento el ayuntamiento es el gobierno municipal o sea el de la ciudad o sea es un consejo consejo con C no con S es el cabildo es lo que es el cabildo es la municipalidad o sea es una institución de gobierno pero local con cierta independencia pero debajo o bajo la tutela de la ejida de la casa de gobierno nacional que es donde manda el presidente o el primer ministro o el canciller dependiendo tú sabes que los países le van dando el presidente un nombre distinto o sea definitivamente la máxima figura ejecutiva de un país pero el ayuntamiento ayuntamiento también se le dice por extensión al edificio físico tangible donde se encuentra el ayuntamiento de institución como Cuba esto te lo cuento porque es importante para el seguimiento esto de la trayectoria la cronología todo esto como Cuba no fue originalmente nación o sea Cuba no fue país independiente hasta la fundación de la república el día 20 de mayo del año 1902 Cuba tenía ayuntamientos en la llamada época de la colonia y digo en la llamada época de la colonia porque algunos compatriotas algunos de ustedes me dicen que Cuba no era colonia española sino que Cuba era una provincia de ultramar de todas maneras sujeta ya una cosa a la otra a la colonia española que ahora está y por tanto en Cuba no existía un palacio presidencial previo a la instalación de la república aunque claro si existía un edificio semejante para este tipo de autoridad pero por supuesto con autoridad colonial que era el palacio de los capitanes generales que era la entidad en la cual estaba el gobernador o sea el capitán general que era la máxima autoridad colonial en Cuba por cierto antes de seguir déjame decirte que en algunos países una cosa es la casa o la residencia del presidente y otra cosa son las oficinas del presidente es decir que donde mandan o gobiernan o trabajan a veces está por separado aunque en algunos casos como pasa en el caso de la Casa Blanca en Estados Unidos que fundan ambas cosas o sea funde residencia y funde oficina mientras que en Cuba una vez iniciada la república incluso antes una cosa era la casa ejecutiva de gobierno y otra cosa fue después también de 1902 y otra cosa era la casa residencial del presidente como tú verás que más adelante te voy a contar ahorita desde donde en Cuba se gobernaba en los tiempos de España era en el palacio de los capitanes generales esto se encontraba y se encuentra todavía en la plaza de armas es este edificio barroco donde hoy en La Habana lo que se encuentra es el museo de la ciudad edificio que de verdad incluso también merece otra vez este es el programa de las promesas esto merece también un programa aparte pero que ahora mismo en tanto que antecedente del palacio presidencial ya tengo que tocar porque justo con la independencia cubana al terminar el dominio español sobre la isla en el año 1898 y producirse entonces la intervención norteamericana precisamente allí han ido el gobierno o las autoridades interventoras norteamericanas y es por eso que existe la célebre fotografía del día 20 de mayo del año 1902 en que se ve el momento en que se arria la bandera de los Estados Unidos y se iza sobre su techo la bandera cubana y se convierte pues en la sede de la presidencia cubana hasta Mario García Menocal o sea que y esta es una importante puntualización histórica el otro palacio de los capitanes generales de Cuba fue la primera casa máxima ejecutiva una vez disuelta la autoridad española en Cuba porque desde ahí gobernaron las autoridades norteamericanas y una vez que la autoridad norteamericana pasó ahí se convirtió en el primer palacio presidencial cubano y desde allí gobernó el primer presidente de Cuba Don Tomás Estrada Palma que tenía su gabinete en el llamado salón del trono del palacio de los capitanes generales por cierto con nota histórica ahora que citamos Estrada Palma que fue el primer presidente de Cuba y figura histórica de la cual te prometió también que es un programa que vendrá déjame especificar que la línea de autoridad transicional en este periodo ya que hemos mencionado la figura del capitán general y a la intervención norteamericana mira por si te interesa saber esta vez hablando un poco en spanglish que es el típico lenguaje de Miami el timeline dice que el último capitán general que tuvo Cuba fue Adolfo Jiménez Castellanos y Tapia que gobernó desde el 26 de noviembre del año 1898 hasta el día primero de enero del año 1899 él fue el que presenció precisamente bajar la bandera española y sale entonces la bandera americana que es la que precisamente está hasta el día 20 de mayo del año 1902 y aquí exactamente cuando pasa esto quien viene a comenzar a gobernar y anida ahí exactamente en el palacio de los capitanes generales es John Ruther Brooke ese mismo día o sea el primer día del año 1899 hasta el 23 de diciembre del año 1899 y Brooke fue casi o lo fue definitivamente como una figura emergente de transición y luego le sucede el que es más recordado me refiero al general y médico Leonard Wood desde el último día de la autoridad de Brooke en el palacio de los capitanes generales y Leonard Wood está en control hasta el día 20 de mayo del año 1902 en que él se hacen sus funciones porque llega entonces como primer presidente de la República de Cuba Don Tomás Estrada Palma por el primer palacio presidencial que fungió como tal en el palacio de los capitanes generales pasó Estrada Palma con el primer presidente de Cuba como sabemos y ya te lo dije que gobernó entre el día 20 de mayo del año 1902 hasta que Estrada Palma renuncia el 28 de septiembre del año 1906 luego se ubica allí el segundo presidente de Cuba que fue José Miguel Gómez del Partido Liberal entre el día 28 de enero del año 1909 y el 20 de mayo del año 1913 y ese día el 20 de mayo del año 1913 asume el presidente del partido opositor el conservador Mario García Menocal hasta el 20 de mayo del año 1921 que es cuando entra Alfredo Sayas pero es con Menocal que inicia la historia del palacio presidencial que nos ocupa en el programa de hoy cuando se crea el palacio presidencial que nos ocupa hoy el edificio sin embargo no iba a ser destinado a esa función sino que iba a ser el primer ayuntamiento nuevo de La Habana este el que fuese el palacio presidencial empezó a construirse como un portentoso ayuntamiento o sea que iba a ser la sede del gobierno provincial no el nacional la idea fue del general Ernesto Obert que fungía como el alcalde de La Habana en el año 1909 fue que inició la construcción del inmueble en una zona muy bien ubicada y fresca con vistas abiertas el malecón y los arquitectos fueron Rodolfo Maruri y Jean Paul Belé belga que fue el autor de otro edificio maravilloso de La Habana que también merece un programa que fue el centro gallego que sin embargo es posterior es del año 1914 la ejecución de las obras la asumió la General Contracting Company y en este momento como te decía la residencia del presidente estaba en otro sitio y ese otro sitio no era otra cosa que la Quinta de los Molinos que estaba en Carlos III que era donde precisamente vivían los capitanes generales o sea el capitán general de turno o era la finca de veraneo y por cierto después del año 1898 allí en la Quinta de los Molinos fue donde vivió Máximo Gómez y ahí voy otra vez la Quinta de los Molinos igualmente merece un programa aquí que yo te prometo debo decir que de todos los presidentes cubanos o de casi todos casi todos tenían fincas que luego del año 1959 estas fincas todas fueron irrespetadas y fueron vituperadas por ejemplo Menocal tenía la finca El Chico que se encontraba en el Guajay que por cierto mira esta fotografía que tenemos ahí muy interesante esta fotografía es el momento histórico en el cual Sanguilí lo va a buscar para que asuma la presidencia es una foto que es francamente una maravilla esta finca que era el Chico que estaba en el Guajay por cierto tú sabes quién visitó ahí una de las grandes voces de la historia del mundo Caruso señores el gran Caruso en mayo del año 1920 el tenor de tenores visitó la finca el Chico lo invitó allí deben haber almorzado me imagino yo el presidente Menocal de lo cual quedó testimonio de varias fotografías en las que se ve al tenor italiano junto a Mariana Seba que es importante en esta narración Mariana Seba era la esposa de Menocal y la primera dama de la república y su hija mientras que en el caso de Machado Machado tenía la finca la nenita de la cual por cierto no ha conseguido fotografías en los alrededores de Santiago de Las Vegas Carlos Prioso Carras también el otro presidente cubano tenía su finca que era La Chata que creo que fue convertida después del año 1959 en el Instituto de Ecología y Sistemática y la finca Cuquine de Batista de Fulgencio Batista al borde de la autopista del mediodía en la periferia de La Habana al oeste que era la residencia campestre de Batista convertida en una granja pecuaria que horror que yo visité en los años 70 en mi época de secundaria cuando había sido convertido en eso eso fue aquella época yo estaba en décimo grado y comenzaron con la cuerda de que nosotros todos los muchachones yo lo que quería era irme para San Alejandro lo cual gracias a Dios logré hacer pero lo que quería era que nos cumpliríamos después en ingenieros pecuarios entonces a mí yo simplemente por curiosidad acepté la invitación todas otras veces y fui a esta finca que la habían convertido en una granja en la llenaron de vacas en la cual había inseminación artificial y seguramente algunos de ustedes que me están mirando posiblemente se hayan graduado en esa academia pero regresando al palacio presidencial una vez en construcción fue o sea empiezan a hacer el palacio presidencial esto es importante no como palacio presidencial están haciendo el palacio presidencial para el ayuntamiento de La Habana y que pasa Mariana Seba es la esposa de mi local que por cierto ahora que dije primera dama admito mi ignorancia yo no sé exactamente desde cuándo es que comienza el título de primera dama en la historia de la república pero bueno Mariana Seba le pasa por delante es la que ve el edificio lo ve en construcción a Mariana Seba le gustó el edificio y le pareció que era ideal señores este edificio para el ayuntamiento de La Habana óyeme estaba hablando a la cubana estaba fuera de liga Mariana Seba ve este edificio y se da cuenta es que este edificio lo que tiene es porte para que sea mucho más que el ayuntamiento sea el palacio de los presidentes de Cuba entonces convenza a su marido para que aún sin concluir lo adquiera el estado y de verdad que de haber sido señores este edificio haber sido terminado y haber asumido las funciones de ayuntamiento de La Habana te garantizo que este habría sido uno de los más fastuosos ayuntamientos capitalinos del continente hispano y de seguro comparable con los mejores de Europa pero el caso es que que así fue como se consiguió eso y por eso es que a finales de su mandato del mandato de Menocal el día ya 31 de diciembre del año 1920 fue inaugurado el palacio presidencial ese fue el día que fue inaugurado el día 31 de diciembre del año 1920 Menocal terminó su presidencia apenas medio año después cinco meses después en mayo del año 1921 y naturalmente el edificio se inauguró con un tremendo guayla todo dar que fue uno de los grandes acontecimientos de los más importantes de la Habana de lo que es la crónica social y por supuesto uno de los grandes acontecimientos de la Cuba en su momento siguiendo ya vengamos ahora a lo que es el edificio como tal siguiendo ya los patrones arquitectónicos estéticos de Cuba que ya estaban ahí pues revelados el palacio presidencial no es un estilo dado el palacio presidencial señores es una mezcla de estilos en lo que los arquitectos los analistas de Cuba describen con el calificativo ecléctico que no es ningún estilo en particular aunque Capentier como ustedes saben caracteriza al eclecticismo como un estilo en sí el palacio presidencial es un edificio de cuatro pisos de sillares de piedra blanca dedicadamente labrada lo remata una estructura descrita arquitectónicamente como linterna que se levanta en su centro a cierta altura y cuya media naranja de tope de terracota con colores amarillos y azul lo distingue tiene pechinas con láminas de oro 18 quilates un conjunto que mucha gente describe como picúo a mí de verdad a mí no me lo parece yo decir que realmente que para espantoso y no es porque sea por criticar espantoso me parece que es esta torre que hicieron ahora en La Habana que me parece que es un horror que los abaderos ya bautizaron con el nombre y el colmo del choteo como el guayo alveado pero que eso es que la cúpula central del palacio se cubrió exteriormente con cerámica vidriada y en su momento fue esta cúpula una de las más altas de la ciudad lo cual como era la de la capital yo creo que que valdría decir que era una de las cúpulas más altas que tenía Cuba y déjame hacer ahora la disección del palacio presidencial en el primer piso o sea en la planta baja se encontraba la mayordomía o sea los espacios para la emprometría de servicio y también en ese nivel estaba la cochera y cuando digo cochera no es que yo esté acudiendo al nombre dado por ejemplo a un España que es el nombre que nosotros aquí era americano en Miami y en Cuba que era un país que Cuba estaba tan penetrado por la cultura americana lo que nosotros llamamos garage o garage aquí no cochera en este momento que es el nombre que se emplea en España cochera porque en España es el sinónimo donde se guardan los coches los autos bueno es que en este momento realmente es un momento en que los automóviles apenas están entrando en Cuba y por tanto cochera sí porque ahí se encontraban incluso los establos para los caballos y los animales es de tiro porque en el momento que lo comienzan a hacer todavía había carruajes a pesar de que en virtud de la precisión histórica desde José Miguel Gómez el presidente que precede a Menocal ya Gómez anduvo en auto y fue a nivel de hito fue Gómez el primer presidente jugaron desplazarse en automóvil y para el momento de Menocal ya había dos carros en palacio y había un chofer con salario en la planta inicial también estaba el cuartel de la guardia presidencial estaba la central telefónica ya Cuba tenía teléfono y otras dependencias y en el segundo piso es que se instalaron las oficinas del presidente la sala del consejo de ministros el gran comedor para 46 invitados y ahí estaba remedando aunque de lejos al palacio de Versailles estaba el salón de los espejos por cierto yo te diría que con cierto Fausto la verdad y en el salón de los espejos del palacio presidencial es donde prestaban juramento y tomaban posición de sus cargos cada cuatro años el presidente y el vicepresidente aunque tú verás que hubo algunas excepciones como te voy a contar en el transcurso del programa pero el vice no estaba allí sino que llegaba solamente el vicepresidente de manera oficial y debía sustituir al presidente en caso de ausencia por enfermedad o por muerte pues las oficinas del vicepresidente estaban en el capitolio aunque por supuesto hay que recordar que este edificio anteceder al capitolio pero una vez estando al capitolio se decidió que el vicepresidente anidase en el capitolio no solamente por política ejecutiva sino también por razones de seguridad para que tú vas a tener en el mismo nido vas a tener al presidente al vicepresidente el vicepresidente por disposición es el que presidía se la da en Cuba la tercera planta pensando en la privacidad sería ocupado por las habitaciones privadas del presidente y de la familia ahí estaba lo que es la parte habitacional y el cuarto piso que es el que históricamente a nivel de ejecución algunos analistas han usado como el blanco supremo en sus críticas porque lo califican de conexo sobre todo basado en un mito de que ese piso o esa planta fue agregada no no es verdad en los planos originales ya estaba el cuarto piso lo que pasa es que incluso este cuarto piso que se aduce se aduce como entrepiso porque en la estructura original la inicial estaba el edificio ahí sin hacerle cambios se le mete según dice alguna gente el cuarto piso nivel entrepiso como una construcción añadida pero realmente no aparece el cuarto piso ya aparece de acuerdo con lo que yo he sabido en los planos originales el edificio tiene numerosas ventanas y posiblemente lo más notorio en cuanto a porte es la escalera monumental de la cual por cierto tampoco no tengo fotografías y como pasaba en Cuba que hablando de esta manera innoble en Cuba los arquitectos eran enfermos al uso y al abuso del mármol de Carrara y por supuesto que la escalera era de mármol de Carrara un elemento importante pensando en exposición pública del presidente y para que esta además se solazase era la terraza norte que mira al mar y la fachada del edificio señores se abre a la avenida de las misiones la preciada casa Tiffany de New York hizo la decoración del edificio y en el mobiliario y en los adornos se invirtió más de millón y medio de dólares o sea pesos que en esa época era equivalente la vajilla era valiosísima tenía el grabado del escudo de la República de Cuba en cada una de las piezas y además en todo el edificio toallas o hallabas oro marfil mármol en el edificio y a la decoración pictórica importante se invitó en un edificio como este tiene que tener cuadros importantes óleos importantes se invitó a la ejecución a lo más notable de los artistas cubanos al momento como el caso de Armando García Menocal Antonio Rodríguez Morey Leopoldo Romagnach Esteban Valderrama Juan Emilio Hernández Giró Teodoro Ramos Fernando Guada Esteban Betancur por cierto uno de los seguidores de este programa aquí en YouTube me preguntó que si cuando desmantelaron el palacio presidencial de los años 60 y convertieron lo que es ahora que a dónde fueron a parar estos cuadros yo francamente no lo sé del mismo modo no sé dónde fue a parar ni los cuadros ni dónde fue a parar los muebles que eran de primera ni dónde fue a parar tampoco la vajilla quién no tendrá misterio y misterio de quién será la rosa yo creo que esto es fácil de imaginar críticas sean todas las que tú quieras en realidad el palacio presidencial porque incluso tengo amigos críticos que son defensoras de la Cuba republicana pero sobre todo amigos arquitectos que son muy muy críticos muy severos por arquitectura cubana y que me dicen que no que esto no tenía a mí me parece a mí francamente me parece yo cada vez que lo miro a mí me parece que es un edificio importante y yo creo que era una buena pieza arquitectónica y llegó a ser yo creo que llegó a ser una buena casa del gobierno comparada con muchas de las casas del continente americano la verdad entró una cosa y la otra la construcción duró unos 10 años y el presupuesto para la construcción superó el millón y medio de pesos y fíjate esto es un número que quizás no sé a lo mejor hay imprecisiones en mi misma narración a mí me parece que es poco dinero claro millón y medio de pesos era un platal para la época pero si yo te digo ahorita que invirtieron un millón y medio en la decoración y el edificio en total costó un millón y medio aquí parece que hay una incongruencia no sé te lo dejo ahí qué bueno que a través de los comentarios tú me puedas rectificar en caso que ya haya incurrido alguna imprecisión cuando Menocal se radicó ahí el primer presidente se estableció a nivel privado en la segunda planta él y se agregó un servicio adicional de seguridad presidencial en la tercera planta para que hubiera protección por abajo y por arriba claro que en esta estructura que tenía el edificio funcionalmente hablando esta estructura no fue imperterrita según cada presidencia y según fueron pasando los años se fueron ajustando cambios o bien a complacencia de los presidentes o a necesidades de la explotación del edificio de los posteriores presidentes en cuanto Menocal inauguró el palacio presidencial el palacio presidencial de La Habana el palacio presidencial de Cuba funcionó como tal de esta manera hasta la llegada de la pesadilla maledictiana y como en Cuba no hay presidente hoy esto de de Canela al que aquí le llamo el esperpento si viejo yo te llamo el esperpento tú lo sabes bien además en Cuba ya mucha gente te dice el esperpento gracias a mí no tú eres una caricatura ejecutiva tú eres nada eso lo sabes todo el mundo como en Cuba no es presidente yo decía y a maledicto por otro lado tampoco le importaba ni le interesaba esa categoría ejecutiva el palacio presidencial dejó de serlo ya en la década de los 60 pero antes de venir aquí que es la muerte del edificio y de la institución permíteme contarte algún desarrollo de la historia ejecutiva del edificio como por ejemplo que no siempre a pesar de que te dije que tenía que producirse o ejecutarse ahí las asunciones presidenciales no no siempre se produjeron las asunciones allí y al mismo modo que hemos venido comentando que la asunción en Cuba era el día 20 de mayo no de igual manera tampoco las asunciones todas fueron el día 20 de mayo esto es interesante es un programa de historia mira don Tomás Estradapal José Miguel Gómez Mario García Menocal en sus dos periodos Alfredo Sayas Gerardo Machado que al igual que Menocal también en dos ocasiones en ese horno en cronológico presidencial y Miguel Mariano Gómez y Batista en su primer mandato asumieron el poder en el tradicional 20 de mayo fecha que como sabe fue fundada en el año 1902 ok Gerardo Machado para su segundo mandato no juró el cargo en el palacio sino que lo hizo en el salón de los pasos perdidos al Capitolio por lo que con ese acto quedaba además paralelamente inaugurado el Capitolio yo no sé realmente si esto usted hizo para inaugurar el Capitolio o sea vamos a aprovechar aquí vamos a inaugurar al presidente que es el padre del Capitolio y en esta misma fecha vamos entonces a inaugurar el Capitolio que sin duda es una afonadora colosal programa que hicimos acá pero y además de la mano de Machado pero el caso fue que se produjo ahí en el caso de Grauza Martín en su segundo mandato y Carlos Prioso Garras lo hicieron un 10 de octubre que es la fecha primaria de la independencia de Cuba en tanto que Batista en las elecciones celebradas en el 54 que en Cuba no te las cuentan nunca y que asume la presidencia el 24 de febrero del 55 fíjate cómo indistintamente las asunciones de presidencia se fueron observando o bien el tradicional 20 de mayo fecha que Cuba comunista tiró por la ventana o hubo asunciones el día 10 de octubre que es el día de la primera independencia cubana del grito de Ayara o el 24 de febrero que es el grito de Baire que es la segunda guerra de independencia cubana y el 24 de febrero del 59 que esto tampoco te lo cuentan en Cuba ahí tenía que haber excedido ya está planificado a la presidencia Andrés Rivero Agüero electo en las elecciones que Batista observó en noviembre del 58 te dijeron alguna vez que Batista hizo elecciones en el 54 te dijeron alguna vez que Batista hizo elecciones en el 58 y que Batista entonces el 24 de febrero del 59 se iba a ir no te lo cuentan nunca pero bueno para que tengas idea que como tú ves o bien no siempre las asunciones se celebraron en el palacio o y o tampoco se observaron el tradicional 20 de mayo sino que en esta fecha que te acabo de mencionar aquí Grau en el primer mandato provisional que fue muy breve Grau San Martín que fue entre el 33 al 34 no juró tampoco la presidencia en el salón de los espejos del palacio donde lo estaban esperando por cierto sino que decidió hacer una terraza norte estaba ahí con la terraza norte al exterior ante una ciudadanía congregada frente al palacio porque aquí había una cosa muy sensible que era evitar el juramento año 33 34 sobre la constitución del año 1901 que incluía la enmienda Platt y la enmienda Platt que los cubanos no la querían fue derogada en el 34 luego Manuel Márquez Sterling presidente interino presidente brevísimo que es casi como que de trivia presidente por unas 6 horas el mismo día el 18 de enero del 34 no prestó juramento en la terraza norte sino que lo hizo en la habitación 412 del hotel nacional y en el caso de Evia en el caso de Carlos Evia que se instituyó a Grau que también fue presidente fugaz por solamente unas 72 horas entre las 5 de la tarde del 15 de enero y el 18 de enero de ese mismo año pues del 34 renunció y salió de palacio sin que se hubiese designado un sucesor lo cual significa que históricamente la república en ese instante por un instante estuvo a céfala o sea no tenía mando ninguno hasta que en aquella locura aquellos días a consecuencia de la caída de Machado programa que hicimos acá se vio la urgencia de a la carrera nombrar un presidente lo cual se hizo con Marqués Sterling que acabó de citar al que le correspondía por protocolo el cargo en su carácter de secretario de estado que es el cargo que él tenía Sterling que juró a las 6 de la mañana del día 18 de enero del año 34 como no había electricidad ni en el hotel ni en muchas partes de la ciudad lo hizo a la luz de unas velas que le llevaron hasta allí y con tal de no estar sin presidencia se hizo esto y Sterling salió para el palacio a las 10 de la mañana y ahí fue que dirigió a la asamblea que proclamó presidente a Carlos Mendieta este fue su único acto ejecutivo como presidente y por eso es que Marqués Sterling no solamente fue el presidente más breve de la historia de Cuba esto me parece hasta divertido sino que de seguro fue uno de los más breves de la historia del mundo creo yo 6 horas presidente bueno hablando de la guarnición Palacio tenía su propio cuartel como yo te dije o sea un departamento ad hoc para la custodia armada del presidente y un cuerpo que podríamos considerarlo como que como servicio secreto pero respecto a esto Machado como tal es el primer presidente cubano que contó con una escolta personal yo no he podido poner en claro si eso ocurrió desde el primer momento de su presidencia o si eso pasa en el segundo periodo que ya Machado comienza a pasar por hostilidades hace su figura con la crisis política por las cuales tuvo que atravesar por las revueltas populares en contra su vida sobre todo y en esto tuvo impacto lamentablemente el atentado que le hicieron a Clemente Vázquez Bello en septiembre del año 32 esto fue un crimen y es un programa que por cierto te tengo que comentar acá cómo fue el atentado y aquí hay historia del túnel para un túnel por debajo de la ciudad para que cuando lo enterraran a Clemente Vázquez Bello lo enterrasen en el cementerio de Colón que fuese entonces Machado él era senador entonces volará Machado y finalmente lo enterraron en su natal Santa Clara esto es interesante esta historia esta historia te lo tengo que contar porque yo no sé si a través de este atentado fatal esto fue un crimen un acto terrorista tremendo matar a un hombre que no había por qué hacer esto Clemente Vázquez Bello en septiembre 32 yo no sé si esto que además Machado logra enterarse que el plan era después matarlo a él yo no sé si a consecuencia esto fue que entonces Machado comienza a optar aquí por una escolta personal que es lo que fue considerado un servicio secreto para mí hay una lógica en esto aquí pero por cierto de todas maneras como te cuento el caso este de Vázquez Bello vamos a hacer un programa aquí y el caso más que incluso Machado comienza a desplazarse en un Lincoln el carro de Machado un Lincoln blindado para protegerlo por los disparos el jefe de la escolta de Machado era el capitán Manuel Rodríguez Batista que había sido por cierto su valer en la manigua contra la guerra de la independencia y a Manuel Rodríguez que era por cierto de origen canario le decían colinche cuando Machado salía a la calle en este su carro este Lincoln blindado detrás de seguía llamado batallón presidencial en un camión y años después ya la custodia de algunos presidentes cubanos ya cayó bajo la responsabilidad de la Marina de Guerra Cubana el palacio presidencial señores pasó por sus aprietos muy serios aprietos muy serios me refiero en este caso no institucionalmente sino de manera física contra la integridad del inmueble como por ejemplo en el primer periodo de Grau cuando la organización terrorista ABC exige a la dura la residencia de Grau se subleva también paralelamente de la fuerza aérea que estuvo a punto de bombardear el edificio con Grau adentro y en cuya azotea instalaron precisamente parece una antiaérea pero afortunadamente no pasó dicen que la antiaérea él mismo estaba al lado de él estaba Grau allí afortunadamente bombardeo no se produjo dime tú eran bombardeados al edificio y además incluso la escolta de Palacio logró repeler el intento de tomar el edificio por los abecedarios y caso semejante como sabemos fue el asalto al Palacio presidencial por el terror revolucionario que lo mencionamos ahorita el día de hoy que estuve mencionando el día 13 de marzo del 57 y este grupo de magnicidas en ciernes dirigido por Menelao Mora y por Carlos Gutiérrez Menoyo hermano de Lóguer Gutiérrez Menoyo que por cierto ambos mueren en el asalto pretendían matar a Batista en el edificio en el cual por cierto en ese momento allí estaba su esposa Marta Fernández y uno de sus hijos que estaba más enfermo con lo cual yo me pregunto varias veces que haber sido sorprendido por estos asaltantes Batista junto a su hijo y a su mujer que habría pasado yo no dudo que los hubieran matado según ha contado la tradición oral Batista ustedes saben que escapó por una puerta secreta sin embargo luego se ha sabido que eso es mentira que no había ninguna puerta secreta en el despacho por lo menos en el despacho presidencial no la había nada estos son las convenientes patrañas y las leyendas urbanas de la dictadura castrocanalista para pintar a Batista como un ratón por cierto algo que nunca le cuentan a la ciudadanía de Cuba y nunca se ha dicho en las escuelas es que el día 7 de abril el día 7 de abril de ese año se produce precisamente aquí tenemos la fotografía de apoyo a Batista se produce el día 7 de abril del año 57 días después del asalto a Palacio se produjo esta multitudinaria manifestación de apoyo popular y de instituciones cubanas a Batista que se manifestaron precisamente porque estamos hablando del palacio frente a la terraza norte del palacio presidencial y de la cual están estas fotografías y del propio Batista hablando en la terraza que claro por supuesto que esto en Cuba nunca te lo han contado Batista era impopular Batista no lo quería nadie ok el caso es que incluso revoltosos antibatistianos volvieron a la carga en este acto y hicieron estas petardos para amedrentar la manifestación porque para terroristas el movimiento 26 de julio y el director revolucionario no se ponga bravo nadie eran terroristas estos chiquitos eran toda una partida de tiratiros que tenían que embarcar en la Universidad de La Habana el que se ponga bravo que se ponga bravo eran todos unos gantercillos tiratiros gatillos alegres todo esa es la verdad de la historia de Cuba y por eso yo no tengo paz con ninguno de ellos con ninguno es que yo digo a ti que yo no sé pero dejemos eso ahí este acto por cierto este acto lo cubrió la prensa norteamericana por ejemplo el periodista Hart Phillips de New York Times aseguró en la crónica que él escribió esto me estaba destacado en Cuba que a esta manifestación él da una cifra que a mí me pareció grande pero fueron miles de personas y la nota del periodista incluso citó que hasta ahí fueron como tú ves ahí sindicatos comercios partidos políticos y que se vieron infinidad de carteras y de pancartas de apoyo a Batista y a las políticas de Batista en ese momento pero bueno en esta plazoleta que ya ellos vosotros anteriormente fue que aquí se construyó señores el Parque Sayas este Parque Sayas realmente están en el cuadrante de las calles Montserrat y Zulueta y Colón y Trocadero porque el propio presidente Sayas en vida y aún el ejercicio de su presidencia mandó a hacer esta actitud que además estaba en ese espacio que es donde ocupa el mausoleo el gran mala juguetería el mismo Sayas develó la estatua el día 20 de mayo del año 25 que fue el día de la transición de su gobierno machado y la estatua con pedestal y con todo era grande era una estatua realmente monumental era un buen monumento por cierto arquitectónicamente y escultóricamente yo era un buen monumento impresionante tenía como 20 metros de altura y estaba ante un estanque que la estatua miraba a Palacio la estatua tan solo la estatua tenía mucho más altura que un hombre 2.5 metros de alto era obra del italiano Vanetti se elevaba sobre una plataforma de mármol de cállico de mármol de Carrara y una columna de mármol botichino con relieve y adornos y Sayas o sea me refiero a la estatua aparecía de pie y estaba pues señalando al Palacio Presidencial esta estatua como otras pioneros comunistas cubanos de la llamada cultura de la cancelación histórica que ahora imita Estados Unidos a veces uno dice si aquí en Estados Unidos los comunistas o sea los liberales los demócratas de ahora si lo que están es penetrados por los comunistas de Cuba porque se comportan exactamente igualito ahora con esta onda de la cultura del culture canceling bueno justamente Cuba es la pionera de todo esto y esta estatua de Sayas fue removida tras la llegada de la revolución maledictiana lo mismo que un monumento que se encuentra la avenida de los presidentes que merece un programa aparte que también ahí lo está detrás de lo que era el hospital infantil que fue demolido y yo creo que realmente yo no sé que habrán hecho con la estatua de Sayas a lo mejor la fundieron la vendieron como chatarra y además que hicieron con las otras estatuas que tenía Cuba los presidentes de la república no sé ahora que hablamos de la llegada de la tragedia ok el palacio presidencial porque estamos haciendo un programa cronológicamente siguió después del día primero de enero como te conté siguió como palacio presidencial aunque por poco tiempo el primer presidente que ocupó el palacio presidencial post 59 o en el 59 fue Urrutia Manuel Urrutia y llevó que como ya te he dicho puedes ver aquí en mi cuenta de youtube puedes ver este programa que le dedicamos y como maledicto se las arregló para crearle una cabeza a caballo hacerse el ofendido obligarle a renunciar para quedarse mismo con todo el poder mediante unas piruetas institucionales sobre todo cuando miró Cardona renuncia el día 18 de febrero del 59 como primer ministro y ahí es que entonces maledicto que no era nadie asume la posición de primer ministro esto ocurre exactamente después de la renuncia de Cardona y por supuesto cae incluso una vez que ya no hay presidente en la persona de Urrutia a quien designa es a Oswaldo D'Orticos Torrado que lo pone en cargo del presidente que tú sabes que todo el mundo en Cuba le decía cuchara porque ni pinchaba ni corta Urrutia sin embargo a circunstancia las primeras horas de la revolución maledictiana Urrutia tampoco esto es interesante tampoco juro Urrutia en el palacio sino que lo hace en Santiago de Cuba y por unas primeras horas el gabinete o el consejo de ministros de Urrutia operó no desde el palacio presidencial porque no se encontraba ahí sino que operó desde la biblioteca de la universidad de Oriente en Santiago de Cuba el palacio presidencial sirvió de base aún para las primeras manifestaciones de apoyo al novel gobierno castrista como ya me escuchaste o me viste mencionar en el programa que hicimos aquí recientemente de Sosa Blanco programa que hice en la radio y que lo hice en YouTube Miguel Castro convocó en este periodo las primeras manifestaciones esas que hace precisamente para que la apoyen para que le den visto bueno a los fusilamientos en protesta a lo publicado por la presa norteamericana que estaba diciendo que Cuba se había convertido en un baño de sangre lo cual era verdad y estos actos todos él los convoca en palacio esto es interesante todos los primeros actos públicos de maledicto ya en La Habana los hace no en la plaza de la revolución que era la plaza cívica que después la convirtió esto la gente joven se está enterando en este momento acá todo el mundo aquí lo que recuerda es lo que llama la plaza de la revolución que se la robó que además incluso tiene el descaro él y sus acólitos de decirle a los visitantes extranjeros de que eso está hecho por la revolución no eso se hizo durante Batista donde está ahí el memorial a Martí que entonces convirtió eso en su plaza y todavía está ahí la utilizó el segundísimo y la utiliza ahora pues el esperpento no todas las primeras cosas las hacía las primeras manifestaciones todo lo hacía frente la cabeza de caballo que él le creó rudia es aquí esta manifestación que él hace de que convoca a la gente para que le hayan visto bueno para que quiten paredón 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 para fusilar a la gente y para fusilar a Sosa Blanco lo hace aquí y por eso es que al principio de la revolución están las fotografías del principio de la revolución de autobuses en los primeros momentos con cartelones en frente que dice hoy a Palacio con Fidel porque todas las primeras manifestaciones todas que él hacía las hacía precisamente frente al Palacio Presidencial pero claro aquí hay una cosa a pesar de que él hace esto aquí el que está aquí es un rutia ok él no está ahí él está en el Hilton él se refugia con sus patilludos se mete él justamente su oficina de gobierno la tiene en el piso 23 de Hilton y nada cada rato para cambiar el ambiente como pasa con el conejo que se aburre la zanahoria y de pronto salta de la zanahoria para la lechuga y la lechuga para la col de cuando en cuando él se aparecía de Cataplum cuando metía enfrente que estaba Radio Centro estaba CMQ y él metía los discursos kilométricos en la televisión porque la televisión era de él entonces que eso era de Mestre Mestre tenía ahí como dueño dignísimo de la CMQ de la televisión cubana tenía su habitación con su cama y todo ahí y este señor llegaba y se metía en la habitación de Mestre y se acostaba en su cama pero Dios mío ay madre santa con sus botas mugrientas con sus cascos de caballo enlodándole la cama a Mestre eso lo hacía este señor ahí mientras tanto él él y sus secuaces metió en el Hilton que además convirtieron el Hilton en el fornicatorio un rebelde y por ahí lo que pasaba tú sabes era todas las admiradoras de todas las partidas patiúas estos que no se duchaban se metían ahí y él tenía la oficina en el piso 23 de Hilton las historias que ustedes que me están mirando en Cuba no se las han contado esto es una historia de infamia aquí todo esto lo que da deseos de vomitar pero el caso es que todas estas inestabilidades y estas cosas las vio el palacio que es lo que nos ocupa aquí hoy en aquellos primeros momentos del año 59 en aquellos primeros añitos y yo me pregunto señores que de verdad que de poder pensar que pensarían las paredes y la fachada el palacio presidencial de Cuba sobre todo aquellos primeros momentos del año 59 pero la cosa es que a palacio como palacio señores les quedaba muy poco pronto al malebabá y a su banda 40 ladrones descubrió que había unos edificios que estaban mejores esto no se acaba aquí aquí donde se mete bueno aquí él descubre y luego te conté la plaza cívica que la plaza cívica que incluso de hecho como conjunto en algún modo estaba inconcluso porque por ejemplo el teatro nacional es un teatraso tremendo espectacular el teatro nacional estaba inconcluso muy buenísimo porque además este conjunto este es el conjunto de la gente que critica que el Capitolio de la Habana que el Capitolio de verdad que merecería plazas circundantes para su visualización pero bueno es otra época y aparte es un país de verdad en que de pronto no puede ir al gobierno y así porque le da la gana como así hacen ellos de aquí voy a demoler esto aquí eso no es así pero sin duda la primera escala libero urbano que ya es una escala respetable es lo que es la plaza cívica con Batista y aquí este conjunto de edificios todos modernísimos nuevecitos él se los traga se traga la plaza cívica por ejemplo de las cosas que se traga se traga el tribunal de cuentas el tribunal de cuentas el tribunal de cuentas que tiene incluso enfrente ahí estaba una escultura de Domingo Rabenet el tribunal de cuentas en el año 54 un tronco de edificios espectacular que está precisamente frente al memorial de José Martí ahí es que meten después de la revolución disuelve el tribunal de cuentas ahí meten primero el ministerio de industria ahí va a parar el guerrillero patético que además después entonces aquí es que le meten la cabezona esta el guerrillero patético una vez que él después le manda a cortar la cabeza el guerrillero patético la física de verdad en Bolivia ya hoy día lo que se encuentra es el ministerio del interior el tribunal de cuentas merece un programa aparte ok pero son las cosas que maledictus maledictis él se tragó todo esto en este conjunto de edificios que cosa es lo que hace se mete al lado y se mete en lo que era el ministerio el palacio de justicia el palacio de justicia que es lo que se encuentra al lado que entonces él mete él mete el comité que sepa yo el comité central del partido está metido en la base del monumento Martí al enfrente el tribunal de cuentas ahí mete el ministerio del interior y entonces que está al lado que tiene las palmas ahí está su oficina ese es el palacio de la revolución dice pero palacio pero si esta gente hoy en la monarquía como se atreven a ponerle palacio ¿no? el palacio de la revolución eso era el ministerio de justicia y ahí entonces después el palacio de justicia que él se mete ahí ahí eso lo hereda el segundísimo y ahora es que se mete el experimento así que Canel sin casa zambullo suelta que lo que no es tuyo todo eso lo vas a perder y te queda muy poco ¿ok? de manera que se meten estos edificios y todo esto empieza a pasar ahí por ejemplo cuando yo era niño el palacio de justicia era palacio de justicia todavía el ministerio de justicia lo que estaba ahí en el 65 es cuando todo esto se acaba yo recuerdo con la memoria que yo tengo que ustedes saben que no tengo por qué mentir ustedes ya me han escuchado acá a mí parece que yo yo niño te estoy hablando casi edad preescolar o sea con 4 años y con 5 años que como eso fue una parte de mi vida que era el viernes para Matanza en la estación de Ónibus y el domingo para La Habana yo pasé por esa plaza parece que a mí me impresionaba la escala y de verdad que lo recuerdo además tú date cuenta que si yo veo esto en el año 60 y en el año 61 y en el año 62 esto tiene dos años esto tiene tres esto está nuevecito a mí me impresionó aquello yo recuerdo más una vez o una vez como si fuera ahora el momento preguntándolo a mi abuela eso que está en mi abuela me dijo eso el Ministerio de Justicia y esto que está hablando de los años 60 61 62 de manera que como la estación de Ónibus está muy cerquita de ahí que también es difícil movernos todo está moderno ahí la estación de Ónibus el teatro de la FAR que es lo de la FAR que no era eso se lo traga también la Biblioteca Nacional que está enfrente el Ministerio de Comunicaciones eso es lo último que se hace en Cuba era maravilla señores este es nada este es mi programa de hoy dedicado aquí a este programa histórico el Palacio Presidencial de Cuba que yo lo que tenía que haber hecho como había prometido en la fecha de hoy haber dedicado el programa al asalto al ataque a Palacio pero no vamos a hacerlo en otro momento hoy lo que quiero con ustedes es precisamente es hacer un programa dedicado a la historia del Palacio Presidencial espero que les haya resultado pues interesante este programa en el día de hoy dedicado a este edificio que lamentablemente es el 65 ya dejó de serlo no fue más Palacio Presidencial y hoy día lo que está lo que ha sido convertido ha sido en el Museo de la Revolución que vamos a moverle ahí lo vamos a pasar para Cayo Cruz y yo tengo una pregunta para ti yo a veces me pregunto que cuando esto se caiga que va a ser dentro de poco la pregunta que tengo para ti es la siguiente yo me pregunto con el empuje que tenía Cuba de modernidad este edificio que es un buen edificio el Palacio Presidencial yo me pregunto si después del 59 de no haber llegado a esta tragedia si este edificio no se habría quedado chiquito y entonces con la modernidad hubiésemos tenido un nuevo Palacio Presidencial a lo mejor no porque este Palacio Presidencial de todas maneras muchas de las casas de gobiernos del continente incluida la Casa Blanca son más viejos que este edificio todavía siguen sus funciones ¿por qué no? posiblemente este edificio hoy día seguiría siendo todavía el Palacio en el que anidase el Presidente de la República a lo mejor no por razones de seguridad de como ya habrían hecho otros este edificio hubiera sido destinado a otra cosa quizás al Ayuntamiento de La Habana pero puede ser que sí que se haya quedado con toda dignidad se haya quedado con el Palacio Presidencial de la República hasta el día de hoy pero te tengo una pregunta cuando esto se caiga que falta muy poco ¿qué te parece? ¿te gustaría que el Presidente el Presidente de verdad regresara ahí o te gustaría un nuevo Palacio Presidencial o si ya que esta gente comenzaron a usar el Ministerio de Justicia que hoy día el Palacio Presidencial de comunista de maledicto si entonces que fuésemos a parar ahí no sé una pregunta interesante déjame el escrito ahí en este programa de baja en la parte baja ahí nada mis queridos amigos gracias por haberme acompañado en este programa que es dedicado hoy a la historia del Palacio Presidencial como siempre muchísimas gracias por los super stickers los super chats que se agradecen muchísimo gracias por el like a este programa que dicen que es muy den like si les gustó este programa si les gustó también y no se han suscrito suscríbanse a este programa también y presionen la campanilla para que les avise cuando este programa aquí está en YouTube lo cual debe ocurrir en vivo de lunes a jueves a las 8 de la noche pero la campanilla te va a avisar por igual cuando estamos en vivo a esta hora u otra hora o cuando estamos a esta hora pregrabados así que muchas gracias así que nada mis queridos amigos y hagan también sharing gracias por haberme seguido en este programa que se llama NatoQBP así que nada muchas gracias muchas gracias y bye bye NatoQBP NatoQBP Gracias.